Había una vez un valiente jugador llamado Alex que se adentró en el vasto mundo de Minecraft. Alex era un aventurero intrépido y siempre estaba en busca de nuevas emociones y desafíos. Un día, mientras exploraba una densa selva, descubrió una misteriosa ruina oculta entre la vegetación. Intrigado, Alex decidió investigar la ruina. Al ingresar, se encontró con un antiguo libro encantado con letras doradas. El libro hablaba de una legendaria espada mágica, la Espada de los Seones, que se decía que otorgaba poderes inimaginables a su portador. Movido por la curiosidad y el deseo de obtener un arma tan poderosa, Alex se marcó en una búsqueda épica para encontrar los tres tesoros sagrados que le permitirían acceder a la Espada de los Seones. El primer tesoro era el Corazón de la Montaña, una gema brillante que sólo podía ser encontrada en lo más profundo de una mina abandonada. Alex se adentró en las profundidades de la tierra, luchando contra hordas de criaturas hostiles y resolviendo impintados acertijos hasta que finalmente encontró el Corazón de la Montaña. El segundo tesoro era el Ojo del Horizonte, una joya resplandeciente que se encontraba en el templo de un antiguo y poderoso ojo. Alex tuvo que atravesar un peligroso desierto, lleno de trampas mortales y guardianes mágicos, para llegar al templo. Con astucia y valentía, logró superar todos los obstáculos y reclamar el Ojo del Horizonte. El tercer y último tesoro era la Llave del Cielo, un artefacto celestial que sólo podía ser encontrado en lo más alto de una montaña cubierta de nieve. Alex se enfrentó a escaladas peligrosas, avalanchas y feroces criaturas de hielo antes de llegar a la cima de la montaña y tomar posesión de la Llave del Cielo. Con los tres tesoros en su poder, Alex regresó a la ruina y descubrió una entrada secreta hacia un vasto templo subterráneo. El templo estaba lleno de trampas mortales y guardianes mágicos que protegían la Espada de los Seones. Alex demostró su valentía y habilidad en la batalla, usando los poderes de los tesoros para derrotar a los guardianes y fielmente alcanzar la Cámara Central. Allí, en un pedestal, descansaba la legendaria Espada de los Seones. Alex la tomó en sus manos y sintió una oleada de poder fluir a través de él. Con la espada en su posesión, Alex se convirtió en el defensor del mundo de Maitra, utilizando su nueva arma para proteger a los aldeanos, luchar contra los enemigos y explorar nuevos territorios. Y así, la historia de Alex y la Espada de los Seones se convirtió en una leyenda que se contaría a lo largo de los años en el mundo de Maitra, inspirando a otros jugadores a buscar aventuras y descubrir los tesoros ocultos que ya...